Hola a todos los amigos del Café de la Mañana, bienvenidos a Mundo Animal. Soy Brigitte Delgado, especialista en nutrición natural para mascotas e ingeniera industrial. Hoy voy a hablarles acerca de la alimentación natural para mascotas, en especial alimentación húmeda pasteurizada. Hoy voy a hablarles de las diferentes tendencias de alimentación que han aparecido en el mercado para nuestros peludos, la más antigua y conocida, los concentrados o dietas secas. Luego de esto el concepto de la alimentación ha evolucionado y han aparecido otras tendencias de alimentación como los alimentos húmedos naturales, en el caso del que voy a hablar hoy, la alimentación húmeda pasteurizada. Los perros solamente pueden comer concentrado, bueno esto es un mito, es falso. Ya en el mercado existen muchas tendencias de alimentación, entre esas los alimentos húmedos pasteurizados que brindan todos los nutrientes que nuestros peludos necesitan para su correcto desarrollo sin que sean dietas secas o concentradas. La primera es que es un alimento más seguro para tu mascota y tu familia, pues la pasteurización nos permite controlar toda la carga microbiológica propia de los ingredientes en su estado crudo, haciéndolo más seguro para la salud de tu mascota y de tu familia. La segunda es que cada gramo de este tipo de alimentación tiene un valor nutricional mayor, pues este tipo de proceso, la pasteurización nos permite conservar todos los nutrientes de los alimentos, haciéndolo la mejor opción de alimentación para tu mascota. Y por último quiero invitarlos a que si quieren más información de este tipo de alimentación, alimentación húmeda pasteurizada, pueden visitarnos en nuestra página web www.petbrunchpr.com o en Instagram como apetbrunchpr. ¡Los esperamos!